Este es un deporte de muchos riesgos, pero siempre, como en todas las cosas de la vida, tú ya hay esto, es lo que es tu hierro vivir. Si tú te caes en algo, te tienes que dar por vencido y pararte y seguir. Y si querís hacer algo, te gusta, tenís que darle, sin importar lo que te digan, lo que piensen, o las dificultades que tengo en el camino, tenís que pasarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!